Me dice que esta canción es para Pedro Nieves, que esta por allá arriba Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar, sí Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya me das igual No eres la misma y me trae asma Y ante mi Dios no te podría curar Cuanto te quise y te quiero Un día Adiós Amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me deciste que Cómo me duele perderte Me deciste que me olvidaste Por lo que me fallaste Desde hace tiempo ya nada Es igual Es igual No eres la misma y me trae asma No eres la misma y me trae asma Y ante mi Dios no te podría curar Cuanto te quise Cuanto te quise y te quiero Lo dijiste una vez Lo dijiste una vez Me deciste que Cómo me duele perderte Que me resignaré a olvidarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallasteweder Porque tu piedras